Uno tiene poco tiempo para amar La primera vez que se ama es imposible de olvidar Lleno toda soledad con tu recuerdo Y no te siento, no te siento Es muy difícil respirar Porque en el fondo de mi pecho hay dolor Es imposible olvidar Un gran amor que entre tú y yo Ya no queda nada del amor que un día te di Ya no estás aquí, ya no te siento Esta soledad que se apodera más de mí Yo no sé vivir si no te tengo ¿Cómo he de aceptar que ya no puedo ser feliz? En la oscuridad de mi silencio ¡Soledad! Cupido ya no tiene flechas para mí Cuesta tanto levantarse No querer pensar en ti Rompo la monotonía de vivir Y tu nombre me persigue Hasta el último rincón Y cuando estoy en otros brazos Pienso en ti Es imposible olvidar Un gran amor que entre tú y yo Ya no queda nada del amor que un día te di Ya no estás aquí, ya no te siento Esta soledad que se apodera más de mí Yo no sé vivir si no te tengo ¿Cómo he de aceptar que ya no puedo ser feliz? En la oscuridad de mi silencio Soledad 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 Pero eres, eres Uh, cupido ya no tiene flechas para mí Gracias por ver el video